Platón, filósofo griego, formuló y dejó asentada una alegoría de tales proporciones, que más que un simple ejemplo de su forma de pensar, de sentir y de actuar, parece ser una visión que tuvo del futuro, hoy nuestro presente actual, por la forma de plasmar como el hombre permanece esclavo y sometido por el sistema que actualmente nos rige, el mito de la caverna de Platón forma parte del libro La República, donde Platón describe una situación ficticia que ayudaba a entender el modo en que el filósofo concebía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas y como nos movemos a través de esto, Platón habla sobre un grupo de hombres que se encuentran encadenados en la parte más profunda de una caverna desde su nacimiento, sin haber podido salir nunca de ella y de hecho sin la capacidad de poder mirar hacia atrás y entender cuál es el origen de esas cadenas, así permanecen siempre mirando una de las paredes de la caverna, con las cadenas aferrándolos desde atrás, justo detrás de ellos a una cierta distancia y colocada por encima de sus cabezas hay una hoguera que ilumina un poco la zona y entre esta y los hombres encadenados hay un muro que Platón compara con los trucos y artimañas que llevan a cabo los tramposos ocultando de esta manera como las realizan, entre el muro y la hoguera coloca a otros hombres que portan algunos objetos que sobresalen por encima del muro, de manera tal que sus sombras se reflejan la pared que los esclavos contemplan, de este modo a manera de proyección los hombres encadenados ven siluetas de árboles, animales, montañas, personas, etc. siendo este su único contacto con lo que ellos creen es la realidad, podemos ver que Platón de manera abstracta trata de decirnos que esos hombres encadenados representan a la humanidad, ya que ni ellos ni nosotros vemos más que esas proyecciones falaces que simulan una realidad engañosa y superficial, este engaño proyectado por la luz de la hoguera los distrae de la realidad y su realidad es que se encuentran encadenados y atrapados en esa caverna, ahora bien, Platón formula lo siguiente, que pasaría si alguno de estos hombres lograra liberarse y pudiera mirar hacia atrás, se confundiría, se sentiría desorientado, vería el fuego de la hoguera y las sombras en la pared le parecerían menos reales, y si la persona comenzara a caminar hacia la hoguera e intentase ir más allá de ella hasta salir de la cueva, la luz del sol le molestaría y volvería a la caverna, ya que la luz lo cegaría y no podría captar la nueva realidad a detalle, para ello tendría que acostumbrarse poco a poco, dedicar tiempo y esfuerzo para ver las cosas tal y como son sin ceder a la confusión y a la molestia que esto podría generar. Una vez logrado esto, si decidiera regresar a la caverna para reunirse de nuevo con los hombres encadenados y contar la verdad sobre el mundo real, sería recibido con burlas y menosprecios. El mito de la caverna de Platón reúne una serie de ideas sobre la existencia de una verdad que tiene lugar independientemente de las opiniones de los seres humanos, la presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supondría acceder a dicha verdad y que una vez conociéndola no habría marcha atrás. Esta alegoría podría ser aplicada en nuestras vidas, ya que podemos darnos cuenta como tanto medios de comunicación, política, ciencia y religión moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de esto. Sísifo era un personaje perteneciente a la mitología griega, fundador del reino de Corinto, astuto, hábil, tramposo y ambicioso. Logró, según las escrituras, engañar en más de una ocasión a los dioses. El punto álgido de la leyenda comienza cuando Sísifo es testigo del secuestro de la ninfa Egina por parte de Zeus. Sísifo decide guardar silencio hasta que su padre Asopo, dios de los ríos, llega a Corinto, preguntando por Egina, Sísifo le propone a su padre revelarle donde se encuentra la ninfa a cambio de un trato, el secreto por una fuente de agua dulce para el reino de Corinto. Asopo acepta. Al enterarse de esto, Zeus se molesta y llama a Tánatos, el dios de la muerte, para que dé muerte a Sísifo. Este último recibe tranquilamente a Tánatos, lo lleva a una celda y lo invita a comer. Pasadas algunas horas y sin que el dios de la muerte se percate, Sísifo lo encierra y lo deja prisionero. Esta acción, ocasionó que las muertes cesaran, y es Hades, dios del inframundo, quien entra en cólera por esta situación. Hades, le exige a su hermano Zeus que resuelva este problema. Zeus, manda a llamar a Ares, dios de la guerra, indicándole que debe liberar a Tánatos y conducir a Sísifo al inframundo. Sísifo, siendo un ser astuto, habla anticipadamente con su esposa y le pide a esta, que cuando él muera no le rinda honras fúnebres, a lo que la mujer, a la hora de que Sísifo es llevado al inframundo, cumple con su promesa. Ya en el inframundo, Sísifo pide hablar con Hades, y le comenta que su esposa no cumplió con el sagrado deber de rendirle honores en su muerte. Fue tal su insistencia en esto, que Hades lo vuelve a la vida para que así pueda reprender a su esposa por tal ofensa. Así pasó mucho tiempo, hasta que de nuevo, Tánatos lleva a Sísifo al inframundo. Sin embargo, Zeus y Hades, cansados de los engaños y tretas de Sísifo, deciden ponerle un castigo ejemplar. Sísifo debía subir empujando una pesada roca por la ladera de una gran montaña empinada, hasta llegar a la cima. Sin embargo, al llegar al punto más alto, inevitablemente la roca caería hasta el valle, para que él nuevamente tratara de subirla, y así pasaría toda la eternidad. Dicho mito, hace una especie de alegoría directa a la situación actual del hombre, de su comportamiento y de su destino, trazado por los dioses, que parecería no tener sentido, ser absurdo, y caer en la inutilidad de este trabajo o castigo, que parece no conducir esencialmente a nada, solo ser repetitivo por toda la vida, sin un fin en específico. La gran mayoría a estas alturas, conoce el famoso videojuego de la década de los ochentas, llamado Pac-Man. Pac-Man, lanzado por la compañía Namco en 1980 en Japón, con el nombre de Pac-Man, derivado por la forma del disco de hockey, mientras que otros aseguran que la imagen es también inspiración de una pizza sin una de sus rebanadas, el éxito de Pac-Man es mundial, y a lo largo del tiempo, se han creado infinidad de secuelas, ya que es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Pues bien, la temática de Pac-Man parece simple, nuestro personaje se encuentra atrapado en un laberinto, lleno de puntos, que debe comer mientras es perseguido por cuatro fantasmas, que intentan hacerlo fracasar, en su intento por seguir avanzando de niveles. En las esquinas, siempre se encuentran unos puntos de mayor tamaño que parpadean, y son conocidos como energizadores. Estos, al ser consumidos por Pac-Man, vuelven vulnerables a dichos fantasmas, ya que Pac-Man los puede devorar para ganar tiempo para completar su misión. Todo parecería ser normal, pero, hace tiempo, se hizo una alegoría acerca de Pac-Man y del sistema que nos rodea, la cual es muy interesante, y nos pone a pensar, si en verdad el videojuego se creó en base a esta idea. De entrada, existe algo raro, ya que la palabra Man significa hombre, y seamos honestos, el personaje no tiene nada que ver con un hombre. Según esta alegoría, Pac-Man significaría lo siguiente, Pac sería Program and Control, Programa y Control, Lo que daría, como resultado, el hombre del programa y el control. Debemos recordar que todo esto es metafórico, aún así, son muy interesantes las similitudes con nuestro mundo. Aunque el personaje pareciera tener el control de ir y venir a su antojo, la realidad es que se encuentra en un laberinto que tiene atajos, pero que lo llevan al mismo lugar. Está obligado a consumir y a mantenerse en movimiento, siempre dentro de este laberinto. Es perseguido por cuatro figuras fantasmales, que bien podrían representar a los cuatro jinetes del apocalipsis, que son, religión, ciencia, política y economía. Si estos lo alcanzan, fracasa y no avanza de nivel, o lo que sería lo mismo, no evolucionamos espiritualmente. Siendo drásticos y poniéndonos serios, no es un videojuego feliz, igual que nuestro mundo, si lo miramos fríamente. Nuestra realidad es la misma que la de Pac-Man. Hay algo que nos persigue todo el tiempo, nuestros miedos, dudas, inseguridades, nuestro ego. Debemos escapar, olvidarnos de esto, pero es difícil en un mundo regido por el dinero, que te obliga a vivir deprisa. ¿Y quién impuso esto? Precisamente esos cuatro fantasmas, de los cuales debemos escapar. Política, religión, ciencia y economía. ¿Puedes ver el patrón? ¿Ves la similitud? ¿Comprendes la alegoría? Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti, y los tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!